El folio se convierte en negro opaco y distorsiona mi ser Recuerda mi ser de sangre del conocimiento humano a la vez Yo soy el pez y en su estilo sulfúrico concentrado El barbitúrico encajado como un clavo oxidado El renegado que ha descuartizado al chérif del condado Sigo anclado a los delirios de los ángeles Se retuercen como lirios entre sexo ardiente sálvales Los árboles germinan gérmenes que terminan en mis fosas La estamina, ketamina más grandiosa La prosa y verso puro de cianuro concentrado Seguro del placer de mi sangrado De ver arder bebés y embarazadas al son De esta canción de invocación con mi cáliz sagrado En este albor, al borde de la creación de la estación crepuscular El cántico, el conocimiento oculto del lugar El cimiento pustular de la existencia plena En estos lares, los comientos de picuro La gangrena que da fuerza A mi cuerpo controlado por sinergia La iglesia de energía, de la víscera y sangría Jesucristo lo decía, vuestra sangre ahora es la mía El poder de la tríada que me espía Que no quieren que desenmascare la verdad La iglesia de Satán es la iglesia de tu ciudad Ya verás como pasa el compás de mi compa Compa, rompa y distorsiona la forma De materia extraña se deforma Engordan las partículas particulares Males, abismales Sales daños cerebrales que devoran los cerebros Y cambian sus ideales Y cambian sus ideales Mi ejército eclesiástico, mi nuevo génesis Capuchas y cánticos en paréntesis Mi ejército devora mentes quiere recordar El táctico propósito eclesiástico del mal El cólico, los ríos, duranio crónico Arsénico, detónico, mitálico, electrónico Hemofílicos, bebés con ojos rojos Invocan mi presencia, melancóricos Por mi poder y mi magnificencia Deciden a su antojo nuestra física y las formas Los pilares de la tierra son la referencia en tromba Y yo en el centro con mi bomba oscura Marco la sentencia teñido por la niebla de la negrura Comienza mi mandato El talento de la sangre enferma siempre estuvo innato Anarrodillaos, el sufrimiento ahora es mi trato Acercaos, la vida en muerte es vuestro pacto Sentaos, sentados Y puede que lleguéis a entender Que sufrimientos y lamentos se conviertan en placer Los cimientos de mi ser Sin remordimientos de poder ser Descendiente del linaje del ancestro Lucifer Quiero ver a los muertos renacer Como un árbol cadaver Cada vez más males, cada diez mortales Y tres diez males salen Santos y mortales saben todo Mi conocimiento transmitido Solo necesitan sangre y gris olpido Codo a codo y polo a polo Podo y mato a todo el mundo Bienvenido a mi mandato Como rey del inframundo Como rey del inframundo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!